Un ataque de ansiedad es una avalancha súbita de miedo o malestar intenso. Consiste en una serie de síntomas físicos que pueden ser muy variables, como sensación de ahogo y dificultad para respirar, presión en el pecho, sudoración, temblor, dolor de cabeza, llanto o gritos incontrolables. Comienza de repente y con mucha frecuencia alcanza su punto máximo al cabo de 10 a 20 minutos, y algunos síntomas pueden continuar durante una hora o más. Para entender la magnitud, durante el apogeo de la crisis de ansiedad, muchas personas creen estar sufriendo un ataque al corazón. Esa reacción, que puede parecer desproporcionada e injustificada, surge porque el sistema de alerta cerebral falla y el sistema nervioso autónomo se ha disparado, convirtiéndose en una situación incontrolable.